Ya queda poco, venga a bailar Me diría que, nunca me mancares tus plases Sin pensar que no es bien, sería mejor Dejamos de crecer con ti estar callada Dejamos de crecer con ti estar callada No se veía la razón, misiles sin carnes fuera de control Ahora tienes, feria mejor No sabes mantener, la boca perdona Dejaste y pasé, me conecto Dejamos de crecer con ti estar callada Dejamos de crecer con ti estar callada No, te favorita tu 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 estar callada